¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando empezó a despuntar que hacía poco que había hecho los resúmenes y todo esto de lo de Alex el Capo. ¡Suscríbete al canal! Recopilaciones, joder. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no os preocupéis Si algún día voy a una de esas fiestas Yo notificaré Yo notificaré quienes son los drogados ¿Sabéis a qué podcast? Hablando de porros ¿Sabéis a qué podcast Me terminé viciando al final? Al puto yo interneto O sea, posiblemente Pero Eh Eh A mi A mi me flipan todos Me dan una víbora Súper buena Me dan una víbora Súper buena, tío Es que podría ser una quedada Con mis amigos Perfectamente yo interneto Desde aquí Desde aquí Lo digo desde ya Mis quedadas Podrían ser perfectas Todas Una quedada de yo interneto Podrían ser perfectamente Una quedada De mis colegas O sea Yo interneto Aquí estoy Que vale, no está De hecho La gran mayoría Que ha estado Donde Jordi Wild Ha estado O está En yo interneto A ver A ver hijo de mi vida He dicho La mayoría No todos Vale La mayoría Es un porcentaje más Del 50% Ya está Y yo interneto lleva Cientos Y cientos Y cientos De programas Pero ¿Quién es el Ebon? Ah Es el Ah ya Ya sé Vale, vale, vale Me sé el meme Bueno yo hice el meme Pero en verdad Cuando Cuando lo hizo Si lo hubiese hecho Él bien Yo Puedo Puedo decir una cosa A mí el grupo De LilloJuan No me cae bien No me No me traen confianza No sé A ver Escúchame Por favor No me hables por nombre Yo Yo me sé Yo Yo sé Que Juan Es el de las recopilaciones Y el que Hace El que juega Cosas antiguas Hay un peluquero Hay un Rastas Eh Tío A mí El El Ebon Desde que se dedicó En privados A amenazar a Peña Por No me acuerdo ¿Qué? Ah Un poco chéa Es que vi las capturas Por ahí Una vez En Twitter Yo no sé A quién amenazó Pero el Twitter Es oficial ¿Sabes? Porque era un vídeo Y se veía que era Directamente a su cuenta Pero rollo Amenazando De muerte De loco Higo Puto zumbado De mierda Porreta este O sea ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Y empiezas a amenazar Peña ¿Vale? O sea Son Son cosas que Como que no No hay que cruzar ¿Vale? Son distintas Umbrales Que por lo que sea No No Si yo también Pero Ese ¿Ese quién era? Vale No puedo opinar Nada de él Porque Para mí Es Literal Es literalmente Un empresario Que se aburría Mucho Y dijo Coño Pues voy a hacer Twitch Haciendo el canalla Ya está O sea Ese tío es Eso Un empresario Joven Que está Bueno Que está Hundido en dinero Se aburría mucho Y decidía hacerlo Porque Por Daré por hecho Que Que es el que he visto Clips Por ahí Y tal Y es que No le preocupa Nada Eh Y bienvenido sea Si se lo pasa bien Bien por él Que Es No No Yo No Tío No 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 ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No, 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 no No ¿Cuándo pasó lo de las multicuentas? Es que lo último que supe fue lo de las multicuentas Y sí que fue, sí que fue Sé por primera mano que fue porque... Bueno Porque lo sé, dejemos like Si yo tengo peña que suelo encontrar de fiesta No, 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 no Vale A ver, también te voy a decir No es lo mismo Que lo haga Yo Que ahora mismo aquí estamos Cuatro putos gatos Y ya A que lo haga alguien Que el 90% de menores de edad Le van a hacer caso Porque, por ejemplo Porque, por ejemplo Yo te puedo decir Que desde que el Shokas Se hizo Famosete ¿Vale? He visto Mucho más Mucho más A peña Que me da puto asco O desde que Se empezó a hacer famosete Cierto sector Rancio Voy a dejarlo en rancio Que lo entienda Lo entendió En... Y Youtube Y Youtube carries ¡Suscríbete!